Este domingo se han celebrado las elecciones generales en Cuba y, por supuesto, la maquinaria mediática de manera previa, durante y sobre todo después, está tratando de deslegitimar un proceso que ha sido masivo, con más de un 75% de participación, y esto lo tratan de convertir una vez más en alta abstención. Es algo absolutamente increíble, es algo verdaderamente vergonzosa la manipulación en torno a un tema tan evidente, tan claro, que un 75% es una muy baja abstención. Además, en las circunstancias de un país que tiene una grave situación económica por las causas que bien sabemos, las sanciones, después la pandemia con la falta de ingresos por turismo, etcétera, etcétera. Bueno, realmente hay que dar las gracias, en parte, a la campaña que le hacen a favor de la revolución y a favor de la democracia cubana que le hacen desde Miami. Decíamos que hace unos días, en el anterior espacio de El Batazo, que el fascismo había sido derrotado en Miami o se había autoderrotado con el papelazo que hicieron durante el partido de béisbol entre Cuba y Estados Unidos. Bueno, pues hay quien se pregunta, incluso, si ese papelazo, es decir, aparecer en las cámaras de la televisión cubana haciendo el ridículo y mostrándose como lo que son, como ese hipotético futuro de Cuba en manos de una mafia, si eso ha tenido algún tipo de incidencia para determinadas personas que pudieran estar en duda todavía, muy golpeadas por la crisis, que incluso no no iban a ir a votar, pero que dijeron, bueno, realmente esto hay que echar para adelante porque si no, un país en manos de Miami sería terrible. René González, este héroe de la República de Cuba, uno de los cinco cubanos que pasaron muchos años en prisiones de Estados Unidos, dice, ¿cuántos cubanos se habrán decidido a votar gracias al bochornoso espectáculo en el estadio de Miami? Y dice Iramis de Cuba, yo sí oía gente sacar su cuenta de que si esa chusma venía a gobernar aquí, nos íbamos a ver y no nos íbamos a desear. Bueno, pues así comenzamos nuestro espacio, el batazo también en formato radial y vamos a hablar sobre democracia, sobre sistemas políticos. El canciller cubano decía que el sistema político electoral de Estados Unidos es corrupto. ¿Qué te parece? Intudablemente que lo es. Saludos amigas y amigos que nos ven. Efectivamente durante muchos años la campaña que se desataba de los centros de poder mediáticos manejados por el imperialismo norteamericano y también replicado en Occidente, en países occidentales, decía que en Cuba, en dictadura porque no había elecciones. O sea, la narrativa era que en Cuba no se celebraban elecciones y que hay un partido único, ese es otro aspecto, un partido único y que no haya elecciones. Bueno, ahora desde hace varios años, pocos años, se dan cuenta y tienen necesariamente que decirle al mundo que en Cuba se celebran elecciones, pero viene el condicionante, se celebran elecciones, pero hay un solo partido. Ahora la participación ha sido muy baja. O sea, tienen que añadirle todas esas manipulaciones, todas las mentiras. A ver, puede haber de un proceso electoral auténticamente cubano. propio, no importado, no es un proceso electoral ni un ejercicio democrático de lo que se diseña en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en Washington, en la Casa Blanca. No, no es auténticamente cubano y además que no tiene paralelo. O sea, no tiene paralelo con el respeto a la forma de organización política, social, económica de los países de la región, países amigos, la mayoría. Pero lo cierto es que es una genuina democracia cuando el pueblo es el que postula y el pueblo es el que elige. Y además las organizaciones sociales, como sabemos, tienen, por la ley electoral, pueden proponer a sus precandidatos salidos del pueblo, de la base. No, dicen, no, porque no, no, no son burgueses, son del pueblo. Y además no reciben ninguna prestación económica por ser miembro de las asambleas, tanto a nivel municipal, provincial, como nacional, como es en este caso, estas elecciones para conformar la Asamblea Nacional del Poder Popular. Hay que ver a las personas que conforman, que van a conformar este Parlamento, una profesora de una secundaria, una joven estudiante, personas que tienen los mismos problemas que el común de la ciudadanía, que tienen que hacer sus colas, desgraciadamente, que sufren de desabastecimiento, que sufren todo este bloqueo y esta guerra criminal económica del gobierno de Estados Unidos, apoyada por tantas asociaciones subvencionadas a lo largo del mundo. Pero los medios de comunicación, que es lo que nos interesa sobre todo analizar, repiten este mantra de la abstención. El país, las elecciones parlamentarias en Cuba, registraron el mayor índice de abstención desde el triunfo de la revolución. Bueno, hay que... un pequeño matiz. Ha habido un repunte, ha habido una recuperación de la participación. En las últimas elecciones municipales hubo una participación, creo que del 6-7%, menor que la de ahora, que fue hace muy poco. En el referéndum sobre el Código de las Familias también hubo una participación menor. O sea que es mentira que sea la más baja. Euronews. Elecciones parlamentarias irregulares y con un alto nivel de abstención. Bueno, Euronews, que es este canal público, vamos a decir, pagado por la Unión Europea, tendría que mirar el índice de participación en Alemania, en Países Bajos, en Francia, etc. Todos, en todos los casos, un nivel de participación mucho menor. Y sin embargo, jamás dicen que la abstención ha sido alta. Al contrario, cuando hay un 60% de participación, dice que ha habido una gran participación. Infobae, Argentina, con la abstención más alta en 70 años, concluyó en Cuba el proceso electoral convocado por el régimen castrista. Récord de abstención en farsa electoral del Parlamento cubano, nos dice el ABC. Cómo no, este medio que vivió, que se fortaleció en el franquismo. Las elecciones en Cuba registran una abstención récord en protesta contra el castrismo. La voz de Galicia. Bueno, si realmente esto es periodismo y nos tenemos que atener a lo que nos dicen estos medios, realmente poca información vamos a tener de Cuba. No, son medios que responden a los intereses del poder, del poder económico, del capitalismo internacional, del imperialismo. Es decir, no son objetivos, no son verdaderos, no son medios que reflejen la realidad de un país o que divulguen, transmitan, informen a sus electores la realidad de un país. Entonces, ya quisieran los gobernantes, los presidentes, los primeros ministros, los países capitalistas, desarrollados y subdesarrollados, el llamado tercer mundo, tener una, ganar elecciones, sus partidos, con una participación de este, de esta magnitud, un 75, más de un 75%, 75, 92, en medio de una guerra comunicacional, alentándose constantemente por las redes, desde canales manejados por el imperialismo, de precisamente, de abstención, que la gente no vaya a votar, o sea, buscando o intentando crear el escenario perfecto para ello, para no solo demonizar el sistema político del país, sino también, de Cuba estamos hablando, sino también buscar esa brecha dentro de la sociedad cubana que le permita mantener su criminal bloqueo económico, financiero y comercial, todas las presiones, todas las medidas coercitivas, para ahogar, intentar ahogar la revolución cubana, la economía del país, con ello la revolución cubana, y pretendidamente obtener una victoria, una victoria de quién, de las fuerzas terroristas, del capitalismo y del imperialismo, contra un pequeño país que construye su propio camino, su propio destino, con el pueblo, o sea, quién es eso, entonces, claro, demonizan todo, ya digo, primero que no había elecciones, y se había, se le han elecciones, siempre se ha consultado con el pueblo, siempre, desde el principio de la revolución se ha consultado con el pueblo, todas las cuestiones principales, cardinales, que tienen que ver con el pueblo, pero es que además el pueblo es el que construye la obra revolucionaria, la mayoría del pueblo es el que construye con su participación, no son burgueses, es pueblo, lo que van a estar representados, porque estas elecciones no han terminado, no terminó este domingo, terminarán el 19 de abril, cuando se constituya la Asamblea Nacional del Poder Popular y se elija al presidente o vicepresidente del país. Vamos a leer algunos tweets desde el campo revolucionario, vamos a decir, porque realmente se está de celebración, la campaña ha sido tan gigantesca, la situación económica es tan cruda, que estaban casi festejando, que no, que la gente no iba a ir a votar, no, y realmente pues se han dado con un canto en los dientes. Carlota Lucumí dice, ¡Qué delicioso sabor a victoria otra vez la campaña del imperio por el abstencionismo fracasó y se hizo la voluntad del pueblo! Mas Lesnik, desde Miami, dice, si la Casa Blanca quiso ver las elecciones en Cuba como un referéndum al gobierno de Díaz-Canel, esto es un tema muy interesante, con más del 70%, 75% votando, y sólo una abstención, dice de un 30%, pero es mucho menor, la victoria de Díaz-Canel fue arrolladora. Bueno, si realmente fue, como decían, que iba a ser una especie de contraste, de popularidad, de legitimidad, de respaldo del pueblo cansado por la situación, etc., sobre la labor de gobierno, pues ahí la tenemos, hay un porcentaje muy alto de aprobación o de respaldo, en cualquier caso. Sí, sí, indudablemente, pero es que no hay, hay que ver en cada proceso electoral cubano las campañas que se desatan y se desarrollan contra el genuino, la genuina participación del pueblo, el pueblo participa, no hay, hay que explicar, José, que es un proceso electoral en el cual no hay campañas, o sea, no se hacen campañas, no hay ese derroche de dinero, se inyecta dinero a los partidos que se van a confrontar, a los candidatos que eligen, no el pueblo, sino los propios partidos, o sea, no tiene nada que ver con la democracia clasista, burguesa, racista, que impera en los países capitalistas occidentales, empezando por los Estados Unidos. No tiene nada que ver, yo creo, y además, viene también de la mano de la tradición revolucionaria y de lucha del pueblo cubano por su independencia, y de eso se trata, de independencia, de soberanía, de dignidad, de autodeterminación, y cada persona en Cuba elegida porque elige el pueblo, hay que insistir en eso, el pueblo es el que postula, el pueblo es el que elige, y se van conformando las, se van conformando las candidaturas, las candidaturas que después serán votadas también para formarlas, tanto a nivel provincial, a nivel, y a nivel nacional, que en este caso son elecciones que se celebran cada cinco años, y las de medio término, cada dos años y medio, todas con ese, ese formato, se constituye la asamblea nacional, y por el voto libre, directo, y secreto, se elige a el Consejo de Estado, al presidente, vicepresidenta, es como, pero del pueblo no hay, no hay, dicen no, pretenden crear una, una narrativa también, de que la dirección del país, está desconectada del pueblo, no, es el pueblo, con su responsabilidad, con sus, alta responsabilidad, pero es el pueblo, el compañero presidente, Miguel Díaz Canel, salió del pueblo, no de, de una familia burguesa, de una, de una, no, 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 del pueblo, señores y señoras. Había que verle ahí, andando en la bicicleta, en la, en la época del periodo especial, ahí, bueno, Rosa María Payá, esta, vamos a decir, ella se presenta como activista, por la libertad y la democracia, en Cuba, y el otro día, participaba en una caravana, en favor, del bloqueo a Cuba, de mantenerlo, porque claro, hay rumores, de que el gobierno de Biden, puede aprobar, algún tipo de flexibilización, sobre alguna cosa, de las sanciones, que aprobó Trump, bueno, hay alguna cosa aprobada, pero muy poquita, y entonces, automáticamente, se activa, toda la maquinaria de presión, para evitarlo, es decir, son activistas, activistas, en favor del bloqueo, que es una guerra criminal, contra el pueblo cubano, Rosa María Payá, sin embargo, le da elecciones de democracia a Cuba, en Cuba, las reglas de la dictadura, prohíben, las elecciones libres, y plurales, por eso, la única salida, es el cambio de sistema, exactamente, lo que dice, el gobierno de Estados Unidos, por cierto, que es, el que le paga, su salario, ella vive, de los grants, que recibe su organización, desde las agencias gubernamentales, de Estados Unidos, eso está aprobado, no es una cosa que diga yo, porque se me ocurre, Eugenio Martínez, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Cuba, dice, si mañana nos volvemos locos, y copiamos el sistema electoral, de Estados Unidos, este sistema corrupto, muy pocos, podrían ser candidatos, por los millones, que deberían gastarse, en comprar votos, y almas, exacto, y lo más curioso, es que sería, muy probable, que el que obtuviera más votos, no fuera, el presidente, como pasa en los Estados Unidos, en cada elección, ha pasado en varias ocasiones, el que obtiene más votos, no es el que, finalmente, es elegido presidente, y todavía, hay muchas personas, no pocas, que creen que, en el caso de Estados Unidos, el pueblo, elige directamente, a su presidente, no es así, no es así, tampoco, es en España, por ejemplo, en el Estado español, y en otros tantos, y entonces, pero, está el foco, la lupa, inmensa, en Cuba, caramba, una de las, una de las cuestiones, que olvidan, yo creo, que es una cuestión, fundamental, que hay que decir, es que ya, Cuba, el pueblo cubano, vivió, y practicó, el sistema, multipartidista, si hablando, de partido, que hay un solo partido, es una de las, de las matrices de opinión, que, hay un solo partido, el partido, comunista de Cuba, no tiene finalidad, electoral, no es electoralista, tiene otras funciones, que no tiene, no tiene participación, como partido, en las elecciones, son elecciones, de pueblo, nacida, el pueblo, hay que repetir una vez más, las personas, de los barrios, de las circuncriciones, de los barrios, de ahí empieza, hacia arriba, todo un proceso electoral, y, por eso vemos, ahora, hay un 55%, de mujeres, elegidas, para formar, en la asamblea nacional, órgano supremo, del poder del estado, y ahí están, también, las organizaciones, de masas, de todo, de todo el país, de todas las capas, representantes, que representan, todas las capas, de la sociedad cubana, estudiantes, trabajadores, agricultores, todos, absolutamente todos, que parlamento, de estos, países, democráticos, desarrollados, y autotitulados, democráticos, tienen eso, quien representa, un trabajador, un obrero, en los parlamentos, nadie, en ningún país, o sea, que es falso, y además, esa democracia impuesta, porque esta democracia, que pretenden, que las personas crean, las matrices de opinión, es, que si no hay este modelo, no hay democracia, ¿cuál es el modelo? El modelo capitalista, el modelo imperialista, burgués, clasista, racista, si no hay eso, no hay democracia, caramba, pero ya, ya Cuba lo vivió, el problema es que, ya Cuba vivió eso, 60 años, desde la intervención, oportunista intervención, de los Estados Unidos, los asuntos internos, de Cuba, y la guerra, de los independentistas, y los manvices, contra el colonialismo español, ya vivió, cuando se le impuso, Estados Unidos se apoderó de Cuba, le impuso la enmienda a Platt, y creó un sistema electoral, incluso, que es perpéntico, que hasta un vicepresidente, en la república neocolonial, un vicepresidente, de Estados Unidos, fue electo en Cuba, es increíble, y hasta mafioso, y hasta mafioso, es decir, ese es el ejemplo, entre comillas, que, que, nos leó, la, la, el neocolonialismo, la apropiación, por parte de Cuba, el imperialismo de los Estados Unidos, entonces, tenemos el propio, el nuestro, el auténtico, ese, pero ese no lo recuece, porque hay un solo partido, pero sin embargo, son tan hipócritas, y tan cínicos, que no dicen nada, por ejemplo, las monarquías árabes, con las cuales, todos estos, tienen excelentes relaciones, y muchas veces, no tienen ni partido, no tienen ni partido, y sin embargo, ahí no, no hay nada, eh, no hay cuestionamiento, no hay editoriales, no hay nada, son cínicos, y son mentirosos, y son hipócritas. Y tú hablabas de colonialismo, bueno, increíblemente, no solamente, esta, esta gente que vive, de la, del negocio, de la contrarrevolución, desde Miami, tratando de, bueno, hacer propaganda, de la guerra económica, contra su país, como es el caso, de Rosa María Payá, ahí le veíamos, en esa caravana, en favor del bloqueo, lo más vergonzoso, que pueda haber, no solamente eso, y no solamente el gobierno de Estados Unidos, capitaneando toda esta guerra, contra, en este caso, el sistema electoral, sino, y tú hablabas de colonialismo, el gobernador de Puerto Rico, que, cuyo tweet, cuyo mensaje, absolutamente, obsceno, contra, el presidente Miguel Díaz Canel, tratando de darle, lecciones de democracia, y de libertad, etcétera, cuando es el representante, del gobierno de Estados Unidos, para un pueblo, sometido al colonialismo, no solamente eso, sino que además, toda esta fauna, de periodistas, supuestos activistas, etcétera, le han aplaudido, Pentón, este individuo, periodista, de los canales, cloaca de Miami, aplaudía, su mensaje, claro, en favor de la democracia, y el ejemplo, que daba el gobernador, de Puerto Rico, colonia, a Cuba, eso es lo que quieren, estos, estas personas, nacidas en Cuba, que sea, una nueva colonia, de Estados Unidos, decía el gobernador, aquí creemos, en la democracia, y se debe respetar, el deseo, de la mayoría, de nuestro pueblo, a favor de la estabilidad, y la igualdad, bajo la bandera, de Estados Unidos, le recomiendo, al presidente, Miguel Díaz Canel, que se enfoque, en liberar a su pueblo, del yugo del comunismo, que solo ha traído, miseria, y dolor, al pueblo cubano, bueno, la respondía, Iramis de Cuba, señor, Pierluisi, para ser una democracia, primero, hay que ser, una república soberana, así que, cállese ya, efectivamente, o sea, pero, llega hasta, la indecencia, es un hecho, como este, ¿no? O sea, mayor indecencia, es difícil, de concebir, de ver, o sea, el títere, con título, de gobernador, de una lamentable y dolorosa colonia, de Estados Unidos, como es Puerto Rico, hablando de democracia, no hay cosa más esperpéntica, y más inverosímil, que eso, hablando de democracia, un país pequeño, del Caribe, que lleva, cuyo, parte de, de su población, sufriendo también, lo que es el capitalismo, y el capitalismo, en un pequeño país, ¿no? Hay que ver, socialmente, Puerto Rico, la criminalidad, los gravísimos problemas, que hay, hay que ver, también, la actitud de Estados Unidos, con su colonia, cuando ha habido un desastre natural, un ciclón, a ver, que pasa, como recientemente ha pasado, ¿cuántos meses han estado, su luz eléctrica, durante varias ocasiones? Y este, y este señor, hablando de democracia, ¿de qué democracia? La Yankee, es que, eh, aparecen ahora, está apareciendo también, personas desnaturalizadas, nacidas en Cuba, que hablan de que, Cuba debiera ser, parte de Miami, por ejemplo, que, bueno, que lo digan claro, que lo digan claro, no, y esa gente son las que, y esa es la democracia, o sea, entregar al país, un país que estuvo 60 años, eh, luchando, pero con una bota, la revolución, y el liderazgo de Fidel, eliminó para siempre, para siempre, esa bota, encima del pueblo cubano, ¿y con quién? Con el mismo pueblo, con la suma de voluntades, de patriotas, y de revolucionarios, que dijeron, hasta aquí, imperialismo yanqui, bueno, nuestro amigo, Aníbal Garzón, dice, ¿qué dictadura más rara la cubana, en seis meses, ha votado, tres veces, 25 de septiembre, referéndum por el nuevo código, de las familias, hay que decir, previamente, con de, con, con casi 70.000, reuniones ciudadanas, con millones de personas, que participaron, 27 de noviembre, elecciones municipales, y, elecciones legislativas, para elegir el parlamento, este domingo, y, Luis de Jesús, este periodista, puertorriqueño, precisamente, que es corresponsal, en La Habana, recuerda, cómo la Cepal, este organismo de Naciones Unidas, en uno de sus informes, dice, que en Cuba, se permite la participación activa, de todos los sectores populares, fortaleciendo el papel, de la sociedad civil, mediante, su sistema electoral, el sistema político cubano, es monopartidista, y se distingue, porque el partido, no es sujeto activo, del proceso electoral, no postula, a los candidatos, candidaturas, se forman, se conforman, en sujetos electorales, de tal manera, de permitir, la participación activa, de todos los sectores, populares, aunando, a la pluralidad, de intereses, y fortaleciendo, el papel, de la sociedad civil, anda, esto lo dice, la Cepal, no el gobierno, de Cuba, Sí, bueno, un ejemplo, bueno, y también, tú mencionaste, al principio, de este análisis, un artículo, del país, ¿no? del país, que reconoce, o sea, reconoce, las elecciones en Cuba, las elecciones, destacando también, la baja participación, creando, o pretendiendo crear, que esa baja es, bueno, que hay un sector, de la población, que está contra el gobierno, en fin, no habla de bloqueo, no habla de, de las, de las sanciones, no habla, de las campañas, que se, generan, en los Estados Unidos, particularmente, del sur de la Florida, contra el proceso electoral, llamando a la abstención, etcétera, etcétera, sino que dice, hay un artículo, que habla, de que la oposición, es muy débil, o sea, que la oposición, que hay en Cuba, es muy débil, lo reconocen, lo reconocen, hay que decir, que esa oposición, puede participar, en las elecciones, y de hecho, lo han intentado, lo que, las personas, en Cuba, el pueblo de Cuba, revolucionario, y patriota, saben, a quien representa, y que intereses, está detrás, de, las personas, que se han postulado, para, también, en las elecciones, porque, pueden postular, si, si no lo eligen, en el año 2017, hicieron un experimento, hicieron un intento, estos grupos, de la disidencia, aliados, del gobierno, de Estados Unidos, presentaron, 170 candidaturas, en todo el país, ¿cuántos, fueron elegidos, en sus barrios? Ninguna, cero. Bueno, pues, tienen que aceptar, la voluntad, del pueblo. Osmani Sánchez, la victoria, no fue contra un enemigo débil, o sin preparación, porque el adversario, es el gobierno, de Estados Unidos, que destina, millones, de dólares, a subvertir, el orden interno, de Cuba, y utiliza laboratorios, de ideas, para sus campañas, de comunicación, contra Cuba. Y es cierto, que, se ha tratado, a través de redes sociales, a través de organizaciones, pagadas por el gobierno, de Estados Unidos, y que están alineadas, con sus postulados políticos, se ha tratado, bueno, pues, de que la gente, no vaya a votar, incluso hubo un bulo, de que las personas, que fueran a votar, el gobierno de Estados Unidos, no les daría, el parole humanitario, es decir, si están en un proceso, de emigrar a Estados Unidos, simplemente, para unirse, con su familia, o en su derecho, y más, en esta situación, es tan delicadas, económicas, que te vive la isla, bueno, pues, claro, hay gente, que podría pensar, bueno, pues, no voy a votar, no vaya a ser, que sea verdad, esto que dicen, que no voy a poder, emigrar a Estados Unidos, bueno, era, por supuesto, un fake, pero, pero, se trató, se trató, por todos los medios, y luego, hemos visto, cosas, absolutamente, increíbles, ahí estaba, Darwin Santana, este elemento, de la contrarrevolución, afincado en Canadá, que si uno sigue, sus, sus posts, y tweets, a lo largo, de la jornada electoral, todos eran, la calle vacía, el colegio, el colegio electoral, de no sé qué sitio, vacío, el colegio electoral, cerrado, porque no había habido electores, una persona, en una mesa electoral, casi dormida, estaba diciendo, una y otra vez, que habían triunfado, que el pueblo, había dado la espalda, a su proceso revolucionario, que había, que realmente, la abstención, había sido un éxito, bueno, realmente, uno, uno, no se pregunta, si se piensa, esta gente, que su gente, es tan idiota, es verdad, que hay algunos, que son verdaderamente, idiotas, pero, sobre todo, la gente en Cuba, que ve la realidad, su realidad, que a veces, es mucho más dura, que lo que nosotros, podamos expresar, ve su realidad, y ve, como la gente, vota en Cuba, ve los resultados, puede acceder, al conteo, del colegio electoral, a cualquiera, de los colegios electorales, como hemos accedido, muchas personas, fuera de Cuba, en determinados, momentos, al viajar a la isla, etcétera, etcétera, bueno, pues esto es lo que han tratado, de manifestar, que, ha habido fraude, es decir, que se han inventado, los resultados, que te parece, no, no, se lo inventan, para mantener, esa narrativa, y como hay, saben que hay personas, que no tienen la información, que están totalmente, desinformados, valga la redundancia, pues, hay que ver, que esto es un negocio, esto, viven de un negocio, este, el tal Darwin, es otro, otra pieza, otra pieza, tremenda, de, de desinformación, una pieza, absolutamente, desconectada, de, de la sociedad cubana, desnaturalizada totalmente, y que sirve a los intereses, de, de estas campañas mediáticas, que, monitorea el imperialismo, de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, sus agencias, tapaderas de la CIA, la NEC, USAI, los dineros, millones de dinero, que destinen en cada año fiscal, para mantener a todos estos, parásitos, de la contrarrevolución, y entonces, hay una cuestión también, que, o sea, el proceso electoral cubano, el de, no, no hacen promesas, como suele ser, que prometen, los candidatos, los diversos partidos, de la democracia burguesa, clasista, y las promesas, y, y la gente van a votar, cada cuatro años, y, y se acabó, hasta, dentro de otros cuatro años, que no vuelvan a votar, pero, en ese periodo, nada, eh, los gobernantes de BEMO, que no responden, a los intereses, la del, del pueblo, no representan, delante del pueblo, ¿lo representan a quién? A los, eh, grandes, a las transnacionales, a las oligarquías, a la, a la banca internacional, al capital monopolista financiero internacional, eso es lo que representa, eh, estos gobiernos, por eso es que la gente, están, los trabajadores, bueno, a cada rato, claro, te dicen, no, pero, aquí hay democracia, mira, tienen, eh, se manifiestan, tienen derecho al pataleo, pero, realmente, no resuelven los, los problemas, eh, hacen, eh, cambios cosméticos, cuando la presión es eso, pero, pero, si es ahí, entonces, las promesas, las campañas, toda esa politiquería, que vemos, en los parlamentos, que da, va pena, es un verdadero circo, eh, en el caso del Estado español, es evidente, eh, toda la, la, la corruptela, es lo, lo menos, que desea, eh, lo que sería, eh, lo menos que desea, el, el pueblo cubano, porque ya lo, ya se vivió en la república nocolonial, entonces, eh, de qué nos van a hablar, yo digo, de qué nos van a hablar, de qué nos van a enseñar, si ya eso lo conoció, y fue derrotado, el sistema de partido de Cuba, fracasó estrepitosamente, fue derrotado por un sistema de partido, también, salvo, eh, bueno, corrientes, eh, eh, revolucionarias, anticolonialistas, etcétera, eh, pero era un partido subordinado a los intereses de Estados Unidos. Saily González, otra de estas, eh, asalariadas de la contrarrevolución, decía, cada mensaje recibido hoy, este domingo pasado, de alguien diciendo que no participó, más todas las murrumacas que han tenido que hacer para dar ese 70% totalmente falso, Saily, 75, no 70, me confirman que la dictadura de Cuba se va a caer. y le responde, y le responde, Iramis dice, entre las muchas cosas que esta gente no sabe, está la metodología de la investigación, normal, esas clases son duras de atender, andan todos dudando de los números electorales, porque fulanito me dijo que no votó, pasé y estaba vacío, mis amiguis no votaron. bueno, realmente ellos utilizan, utilizan eso, es la terminología, o mejor dicho, la metodología científica, es decir, la falsa, la falta absoluta de pruebas de ningún tipo, ni de evidencias, ni siquiera de testimonios, solamente, bueno, los mensajes que le envían no sé quién, y entonces tenemos que deducir que sí, que es verdad, que no, que la gente no fue a votar. Bueno, a pesar del bloqueo, hay que decir, hay que repetirlo una vez más, a pesar del bloqueo, el pueblo votó, porque no estamos, no estamos hablando de circunstancias normales, estamos hablando de un pueblo sometido a centenares de nuevas sanciones sobre un bloqueo ya existente, y en las circunstancias de cero entrada de dinero durante dos años, es decir, estamos hablando de colas, de inflación, de pocos productos, de falta de medicamentos, estamos hablando también de una gran parte, o un porcentaje, nada despreciable de personas que han emigrado fuera del país, producto de la situación, y sin embargo, y bueno, hay que decir, que una parte de esa abstención, no vamos a decir que mucha, pero una parte, también se debe a personas que no estaban ya en el país, es decir, que han emigrado, bueno, pues en ese potaje social, se ha conseguido una participación muy alta, y eso es lo que no entienden, eso es lo que no entienden, antes decían que cuando había un 90% de participación, la gente iba obligada, bueno, ¿qué pasa? que ahora entonces, no va obligada, va obligada, es poca, es mucha, yo es que ya no entiendo nada, ¿no? Sí, no, y también hablan de, de eso, de no solo que va obligada, sino que, le dicen que, por quién tiene que votar, o sea, unas barbaridades, que, bueno, sencillamente, personas, de mala fe, personas, que no tienen, o sea, tratan de informar, y tratan sin informar, pero, informan, lo que dice, o las matrices de opinión, que pretenden, diseminar, en sectores, de poblaciones, que no están enterados, de cómo funciona, el proceso electoral cubano, la democracia revolucionaria, de dónde nace, qué historia tiene, es decir, le han, le han sembrado, vamos a decir así, le han metido en la cabeza, en la mente, a no pocas personas, que el único, la única forma de ejercer la democracia, es esa, la democracia burguesa, el multipartidismo, que, no, el multipartidismo, sí, es una democracia, una forma de democracia, no es la única, es que no es la única, pero además, se ha demostrado, y vuelvo otra vez, a la república neocolonial, que, lo que se crea es, una, lucha, de intereses, entre partidos, de acuerdo, a los intereses, de dominación, en el caso de Cuba, neocolonial, con neocolonia de Estados Unidos, de intereses, de dominación, y de hegemonía, de los Estados Unidos, siempre hay que contar con eso, hablar, de Cuba, de las dificultades, que sí existen, de las carencias, existen, sin mencionar, una guerra, criminal, impuesta, ilegal, ilegal, e impuesta, por los Estados Unidos, contra Cuba, de verdad, que calificativo, pudiéramos llamar, también criminal, ¿no? Entonces, hablar de eso, esa, el multipartidismo, ¿qué cosa es? Lucha por el poder, además, está diseñado, de forma tal, que en realidad, como bien dijo, el general de ejército, Raúl Castro, en una ocasión, cuando le apretaba, y eso ha salido, recientemente, o lo he visto en redes, que le preguntan, periodistas, bueno, que en Cuba, nada más que hay un partido, y en Estados Unidos, ¿cuántos hay? ¿Y cuántos hay en Estados Unidos? Dice, no, nosotros, el periodista, en Estados Unidos, tenemos dos, y le dice, no, ah, tienen dos, bueno, aquí es como si, la cara A y la cara B, no, no, no es como si fuera, que estaba en vida, el líder de la revolución, cubana, es como si Fidel, si tienen dos, es como si aquí, nosotros, Fidel, fuera el presidente de un partido, y yo, de otro, o sea, yo del otro partido, tenemos dos partidos, o sea, que es lo mismo, exactamente lo mismo, y en política exterior, lo mismo, es decir, que es una falsedad, o sea, el sistema de partido, y lo demostró 60 años, de Neocolonia, es una falsedad, porque el pueblo, la mayoría del pueblo, queda al margen, y por eso vemos, en estas llamadas democracias, hay que ver, hay que dar un, honestamente, un paseo, por América Latina y el Caribe, a ver qué se ve, vayan a ver, la mayoría de la población, en qué condiciones vive, y hay multipartidismo, hay países que tienen, hasta 60 partidos, 70 partidos, en África, en África, y no hay democracia, señor, o sea, que el multipartidismo, no es sinónimo, de democracia, es una falsedad, total, y Cuba, el pueblo cubano, ha construido, una forma, verdaderamente democrática, porque nace, del propio pueblo, no de clases, no de castas, no de élites, nace del pueblo, y los, y en base a qué, a sus cualidades, a sus valores, a los méritos, y también, por supuesto, a su capacidad, en el parlamento ahora, la mayoría, un porcento altísimo, es universitario, gracias a quién, a la revolución, a la obra de la revolución. Pascual Serrano, vamos a hablar de, vamos a hablar de Pascual Serrano, de nuestro gran amigo, este periodista, y analista, sobre los medios de comunicación, y sobre la manipulación mediática, en general, vamos a leer, voy a leer primero, un tuit, que ha publicado, sobre las elecciones de Cuba. Los sistemas liberales, miden la democracia, por la existencia, de elecciones, aunque los votantes, no tengan trabajo, comida, salud o educación, si la participación, en el mundo, en el modo de, es la, el modo de graduar, esta democracia, ayer en Cuba, votó el 76% del censo, en las últimas europeas, votaron el 50%. Bueno, una vez más, Pascual Serrano, hace gala, de realmente, de su brillantez, y de su perspicacia, pero, quería, traer, la figura de Pascual, por otra, por otra razón, y voy a leer, un mensaje, que también publicaba, este mismo domingo, en Twitter. Supongo, que algunos, habréis observado, que ya no colaboro, en el diario.es, el diario.es, es un diario digital, progresista, español, tiene ya unos cuantos años, se sostiene con socios y socias, es decir, detrás de este diario, no hay empresas, no hay grandes publicistas, etcétera, y da voz, o ha dado voz, a determinadas voces, de la izquierda, del progresismo español, etcétera, entre ellos, él, que ha colaborado, de manera permanente, y además, bueno, pues cobrando por ello, como profesional. Dice, han prescindido de mis servicios, sin explicaciones, considero, que están en su perfecto derecho, pero quizás, este tuit, del marido, de la subdirectora, María Ramírez, nos ayude, a entender algo. El tuit, de Eduardo Suárez, dice, este miserable, que sembró dudas, sobre la masacre de Bucha, que ha cobrado del Kremlin, y que sigue encontrando eco en medios españoles, elogiando aquí a un régimen asesino, y totalitario, en el que iría a la cárcel, por poner un tuit similar. Bueno, la subdirectora, María Ramírez, y este individuo, Eduardo Suárez, publicaban, hace unos años, un libro, que se titula, Marco Rubio, y la hora, de los hispanos, que a lo mejor, nos explica un poco, por qué, Pascual Serrano, ya no tiene sitio, ni siquiera, en un diario, que se supone, que era progresista, o de izquierdas. También uno se pregunta, dónde está, el estatuto, del diario punto es, qué está haciendo, el comité rector, que se supone, que tiene que velar, por qué este tipo, de arbitrariedades, de la noche a la mañana, de despedir, a un colaborador, ocurran. Pascual Serrano, tiene el gran pecado, o ha cometido el gran pecado, de dar una visión distinta, de la guerra, de Ucrania. Por cierto, el diario punto es, no daba gran importancia, al tema internacional, hasta que llegó esta guerra, y entonces ahora, hay monográficos, y una línea, absolutamente, decidida, en favor, de Occidente, ¿y qué es Occidente? La OTAN. Se tenían que cargar, a Pascual Serrano, que ya, ha desaparecido, bueno, recordemos, él colaboraba, con la agencia rusa Sputnik, y por supuesto, ya no, porque este, porque este medio, está prohibido, en la Unión Europea, y colaboraba, con Radio Televisión Española, en un programa, un programa, sobre, bueno, sobre medios, ciencia, etcétera, la aventura del saber, también, ha desaparecido, ese programa, ¿dónde está la libertad de prensa, y la democracia, dónde está, que me lo expliquen? Sí, bueno, es un ejemplo clarísimo, de lo que, no es, no es un, algo casual, ni puntual, sucede siempre, o sea, la, la burguesía, la, esta llamada, democracia, eh, libertad, que enarbola, la libertad de expresión, la libertad de información, los derechos humanos, todo es una falsedad, cuando se ve amenazado, sus grandes, eh, y monopólicos intereses, pues pasa como esto, despiden, a, profesional, en el caso de Pascual, Serrano, es un excelente profesional, un excelente periodista, y una bellísima persona, hay que decir, y, honesto, con lo que, con su labor, con su trabajo, pues bueno, dice verdades, y, y ayuda también a, a pensar, a pensar, a la gente, a pensar, a reflexionar, bueno, pues eso nos gusta, y como va contra los intereses, de la línea editorial, o de determinados medios, donde actúa, pues, lo aparta, es lo que ha pasado, ha dicho verdades, hay un, eh, hay un, un sesgo, eh, bueno, la gente, hay unos que se dan, se dan cuenta, otros no se dan cuenta, el tema de la guerra, en Ucrania, tiene, hay, hay factores, que explican, hay, eh, evidencias, hay datos, etc., que evidencia, quién, ha, quién es, quién está detrás, de, de esta guerra, por qué esta guerra, qué motivó, qué provocó, realmente esta guerra, bueno, eso, hay personas honestas, profesionales honestos, que lo explican, pero eso, crea problemas, porque no es la narrativa, que los grandes medios, de manipulación, y desinformación masiva, trasladan a la opinión pública, en favor de qué, de los grandes intereses, hegemónicos, del imperialismo, de los Estados Unidos, ahí está, ahí está el quid de la cuestión, curiosa, curiosamente, en estos pequeños, espacios y resquicios, de la supuesta libertad de prensa, es que ni siquiera ahí, ni siquiera ahí, puede haber, un periodista, como, como Pascual Serrano, eso sí, en esos pequeños, resquicios, que supuestamente, tienen que dar voz, al progresismo, la subdirectora, María Ramírez, es la autora, de un libro, sobre Marco Rubio, la hora, de los hispanos, Marco Rubio, que es un, no voy a ponerle calificativos, porque no me quiero buscar, otro problema judicial, pero Marco Rubio, es el arquitecto, de las 243, sanciones impuestas, al pueblo cubano, de la guerra económica, total, contra el pueblo cubano, esa es la hora, de los hispanos, en Estados Unidos, la hora, de los, genocidas, la hora, de los, de los que tratan, de conseguir, cambios políticos, en otros países, Cuba, Venezuela, a través, de infligir, el mayor daño, al pueblo, pero esos, esos son los hispanos, que requieren, que se les haga un libro, ensalzando el papel, que tienen, no, no, los hispanos, en Estados Unidos, son otra cosa, son millones de personas, que levantan el país, que trabajan, y los cuales sería imposible, que la economía, de Estados Unidos, fuera para adelante, sobre todo, mujeres, no es Marco Rubio, Marco Rubio, es parte de una mafia, una mafia, política, que, inflige, un sufrimiento, impresionante, al pueblo de Cuba, y también, al pueblo de Venezuela, exactamente, exactamente, republicano, de la marrancia, además, son personas, que dicen, bueno, los hispanos, no, pero, estos son, serán hispanos, o se consideran hispanos, pero no tienen nada que ver, con los hispanos, no tienen nada que ver, con, responden, además, republicano, como bien, tú has dicho, enraizado, en una mafia política, realmente, vergonzosa, injerencista, terrorista, eso es lo que es, eso es lo que es, y vínculos reales, eso está, se han demostrado, hay documentos, que hablan de, también, no solo terrorismo, de palabras, sino de acción, y vinculado a, por ejemplo, a la, los dineros, los miles de dólares, que, que coge, de la Asociación Nacional, esta de Rifles, cuando se habla de la, de la criminalidad, altísima criminalidad, existente en los Estados Unidos, y particularmente, en, en el, en el sur de la Florida, pues, eh, tiene que ver, con este individuo, con el Marco Rubio, que apoya, junto con otro, que exista eso, porque hay una, también una industria, es una industria de guerra, que eso lo exporta, cuando colonizan un país, sobre todo América Latina y el Caribe, ahí va, esa industria, la industria del crimen, el arma, o sea, va, va, va añadido, y por supuesto, que eso no lo queremos, en Cuba, ahora, que le hacen un libro, a este señor, y, y bueno, el señor, un individuo, que él se vanagloria, de, de, de ser, el causante, de más, de más sufrimiento, al pueblo cubano, eh, no sé, habría que calificarlo, correctamente, un genocida, bueno, en algún momento, se hará justicia, y, tenemos que, saludar, a Pascual Serrano, que es un amigo, un colaborador, excelente, un gran periodista, un gran analista, sobre los medios de comunicación, y bueno, pues por supuesto, le pasan la, la factura, ¿no?, a través de los despidos, de, de, bueno, de la censura, esto es un acto absolutamente, vergonzoso de censura, en los poquísimos, y pequeños, espacios, que supuestamente, supuestamente, en este sistema, totalmente controlado, por los medios de comunicación, existe, un saludo, a Pascual Serrano, mucho ánimo, y, nos vemos en el, próximo programa, El Batazo, un fuerte abrazo, Pascual, hasta el próximo, El Batazo,